Buenas. Que tiene de buenas estupido. Nada. Que miserable. que bestia gracias que lindo este ay un ratito que hice? te robaste un carro que? por eso estoy aqui? no 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 brother el carro es de mi novia ella solo me lo presto nada mas novia es mi esposa me caí mi general buenos dias como? pero es que usted no entiende lo que pasa es que este imbece se esta comiendo a mi esposa mi general yo la amo esta bien como usted diga si largate como? hola si ya voy para alla que te largues chucha una cosita le puedo preguntar algo asi que quieres ahorita que se va por donde pasa todo mas atorada yo se que solo he sido un vagabundo un sinvergüenza un perrimundo una bala perdida una hoja caida como cartas tus sorpresas en la mesa son pequeños milagros cotidianos si encuentro que aun a las estrellas se que todas ellas son flores que en el cielo crecen para mi y asi vas andando a las alturas yo me quedo a oscuras pero no siento miedo debe ser asi debe ser asi mi cabeza creo que que me paso? no fue una pesadilla fue una pesadilla fue una pesadilla fue una pesadilla china 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 mi amor mi amor mi amor que paso? que paso? que paso? que paso? que paso? maldita meretriz prostituta quiero el divorcio mala suerte uy yo aqui me descuido y me rompen la tutu guay donde se ha venido a vivir esta loca? esto le pasa por egoista por terca por ramera guay 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 vaca abre pasa 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 ay yañita que vas a hacer? ay no lo se no lo se si esperamos que pidamos recompensa mira que por ese marihuanero no va a dar ni un centavo asi que descarta esa posibilidad ¿tienes alguna mejor opcion? si que? es no hacer nada a ti el huevo te he puesto bien estupido sebas dale suavecito que ya tengo mis derechos asi que respetame ah la constitución me para la constitución me limpio el ñoco con papel higiénico de toco doble hoja super suave cuando quiero sentirte asianita usa papel higiénico te toco ¿has visto la televisión? ah ha perdido la memoria y si nos ve la puede recuperar asi que no tenemos que hacer nada para que no recupere la memoria asi le inducen a un coma y venden los órganos ¿de que chucha hablas? déjame a mi que yo se lo que hago el no tiene que vernos o no recuerdas como nos hizo daño como nos marginó te dijo que tenias las patas feas ¿no te acuerdas? que eras gorda que eras horrible que eras tan atractiva que no quiero vivir esa vida y el amigo del marihuanero ay juan carlos y si viene y nos hace la casita y llama a la policia y y la ñaña del amigo del marihuanero ya no te preocupes que ella no vive aqui ¿tienes el telefono de juanqui? no, pero puedo conseguirlo guay oye alo ñañita hola como vas oye tu te acuerdas del chico que te estaba montando mientras tu esposo estaba con la man de la televisión del gordito barbón tienes el numero me lo puedes enviar por whatsapp ok gracias ñañita un beso fantástico ay ahora si que toque fondo esto sigue en el bici esto sigue en el bici no que espera no que andan para candidato ni mierda bueno a mi tambien me llamaron si espera un segundo y luego viene y dice no que con carro el doble el doble Bueno, y me presionan una moto de agua, hermano Ya, 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 va a ser chate, va a ser chate Y luego te das cuenta que la gente es así, ¿no? Como que... Pero ponte salud Salud, chicas, salud Salud Bueno, ya venimos Te llevamos al baño ¿Por qué las mujeres siempre van juntas al baño? Por favor, explíqueme, ¿por qué? Obvio, para burlarnos de lo que hacen ustedes los hombres Para llevarnos a la cama Y también orinamos y nos maquillamos Ay, qué lindo Te espero Y al mismo tiempo Sí Y al mismo tiempo Este conchito Qué rosa rica ¿Qué chucha estás haciendo? ¿Ah? ¿Qué chucha estás haciendo? Me estoy enamorando, eso estoy haciendo Ah, enamorando No me dejas ser chistoso, pues, idiota Te metes y me interrumpes Juan Carlos Juan Carlos, tú no estás entendiendo nada Yo soy el chistoso Ah, 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 perdón Ah, disculpa Tú eres el rudo Ah, sí, no me digas Sí, tú eres el rudo Ah, ya, ya No te pongas así, Juan Carlos ¿Qué pasa si cuentas un cacho? Malo No se ríen No se ríen Si no se ríen Se largan y nos batrasean No, quedamos solos Y terminamos yéndonos Solitos a la casa Como siempre a ver Max Prime ¡Ya me harté! Hoy Hoy no Hoy no Papito ¿Qué? Un chongo, ¿ah? Mueve la colita Mueve la colita Mueve la colita A mover la colita Buen punto, ¿ah? ¿Quién es? ¿Quién es el igu...? ¿Se puede saber por qué, diablo, no contestas el teléfono? ¿Qué? ¿Y mi celular? Su atención, por favor Llamada para el hombre con el miembro de 25 centímetros ¡Qué lindo este! ¿Aló? ¿Aló con Juan Carlos? ¡Juan Carlos está muerto! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ay, qué pasa! ¡No, qué infeliz! ¡Habla! Juan Carlos ¿Qué? ¿Qué pasó? Está muerto ¡No, no, no, no! ¡No soltamos! ¡No soltamos! Manolo ¡Mi amor! ¡Mi amor, por favor! ¡Mi amor! ¡China, china, china! ¡Mi amor, por favor! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡Hállate la mierda, por favor! ¡Sí! ¡Pero mi amor, por favor! ¡Es que no era yo! ¡Estaba estresado! ¡Te lo pido, por favor! ¡Que me perdones! ¿Yo qué culpa tengo de eso? ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Yo soy el culpable! ¡Pero por favor, perdóname! ¡No, no me jodas! Que de noche está rarísimo Pareces loco ¡Es que la vaca! ¡La tele! ¡El meco! ¡Ya! ¡Cállate! ¡Adiós! Manolo delgado Primo del tin ¡No! ¡Por favor! ¡Perdóname! 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 ¡Perdóname, sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Te perdono, te perdono! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ya, ya vengo! ¡Voy a ver la chiquera! ¿Qué pasó? ¿Dónde tu mierda estabas metido ayer? ¡La mamá! ¡A mí me excusa! ¡Perdóname, juzgándolos! ¡Ay, ya! No importa, pero este... ¿Sí nos vamos a ver hoy? ¿Y lo que usted diría? ¡No! ¡Cállate! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Toma, mami! ¡Y te lo hice en blanco! ¡Mala suerte! ¡Ay, gracias, mi amor! ¿Y ahí? Beso aquí, aquí. Anda, cambiarte, mueve. Bueno, este... ¿Nos vamos más tarde, sí? Sí, sí, sí. Eso. Eso, camina, camina, camina. ¡Llegua! ¡Cállate! ¡Venga tú! ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú qué? Fui sin culpa, ¿sabes qué? Yo estaba borracho. Mi esposa está loca. Y su mujer no sabe. Por favor, discúlame. No lo vuelva a hacer en serio. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Qué me quería decir? Ah, ya. Perdón, sí. Ven, maravá. Lo que pasa es que necesito saber si me puedes hacer un favor. Dígame. Es que quisiera saber si es que hay una remota posibilidad, no sé, de que me puedas conseguir... una pistola. ¿Qué? ¿Se hizo fumón? No seas tarado, no seas tarado, no seas tarado. No es de las pistolas que uno dice... Qué buena que te estamos oídas. No. Es de la pistola que uno dice... ¿Y ahora qué vas a hacer? Te metiste con algo que no deberías de meterte. ¿Para qué quiere eso? ¿A ti qué te importa? Aquí las cosas se hacen de tres maneras. Como yo digo, como ellos creen y como debe de ser. Quiero llegar a viejito contigo que tú me des de comer. Quiero que duermas tus noches conmigo, llevarte a la cama algo de beber. Como en los sueños somos tan felices, no te compliques mi amor. No soy tan viejo como todos dicen, el próximo año seré un trincón. Solidero, yo quiero ser solidero. ¡Viva! ¡Gracias!